Buen día Hola lindezas, ¿tú bien con ustedes? Espero que sí, la persona apareció en este vlog de manhã fue muy corrido, editei vídeo y hice mi un también hoy no me erré el día de manicure hoy es el día correcto de hacer un se recuerda el último vlog, ¿no, gente? que yo erré el día y el Alex hace mucho tiempo que está así conmigo, que está en la escuela de fútbol de Flamengo, aquí de la ciudad ahí yo fui con la blusa de Flamengo toda semana, él me decía así ti, ¿cê va a irme ver a jugar? ¿Va a irme ver a jugar? ¿cê va 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 a irme ver? ahora, y voy a trocar el box, el box, la pia, el armario, entonces yo voy a retirar el box, entonces yo voy a desocupar para dar espacio para el tirar el box, la pareja, el chão y todo, entonces tengo que tomar el baño y hacer eso, entonces yo voy a ir al baño ahora para hacer eso, y en cuanto estoy haciendo esto, mando el baño desocupado para el mozo tirar el box, fiquen ahí con el Alex jugando bola en la escuela, hasta la Amanda participó, la que grabó un poco para mí apareció en el video, entonces es eso, después de que a poco volto. Gente, yo invadi aquí el canal de mi tía, estoy aquí, estoy aquí con el Alex, voy a jugar bola aquí en la escuela de Flamengo, ¿entendido? Y es eso. Estou en el juego traído aquí, gente, del Alex, en la escuela de Flamengo. Él es el mayor de todos. ¡Gracias! y y y okay, voy a tirar, voy a tirar el box, gente, entonces, voy a limpar aquí, está bien sujito, también gente, 14 años, no mismo lugar aquí, y ahí, él ya tiró, ya llevó, pessoal, voy a limpar este aquí ahora, esta marca es de silicona, pero yo voy a tirar, gente, porque este piso va a trocar, va a arrancar este piso, va a ser amadeirado, igual en el resto de casa, pero yo no voy a tener sofrimiento de dejar este silicona, que es hasta el día de trocar el piso, ahí yo voy a tirar ahora este silicona, ¡ay! ¡Más a obra! 1, 2, 3, come on! Pessoal, esto es difícil demasiado para tirar el silicona, ¡ay, mi amor! ¡Nos, muy difícil! Yo tenía que haber visto un tutorial antes, ¿no? Como que tira, pero ahí yo entrei y fui a assistir un vídeo como que tira. Ahí hay que querosene, hay varias cosas. Ahí lo que yo achei más fácil es la acetona. Fui pegar mi acetona, ¡gente, mira aquí! Só tiene este pinguín ahí en el fondo. Ahí yo voy a dejar allí donde está más difícil para tirar, y después voy a comprar más acetona, gente, pero no voy a hacer este vídeo hoy. Hoy voy a dejar solo este poquito y voy a ver si da para tirar, por lo menos, aquel canto allí. Ahí es para colocar la acetona y dejar por 10 minutos. Entonces, yo voy a colocar aquí ahora, ¡espera ahí! No se da para colocar en todo, no, yo solo tengo un poquito de acetona. ¡Ay, acabó! ¡Acabó, gente! Esperar uns 10 minutinhos, vamos ver se vai sair mesmo. Pessoal, tu troqueta de roupa. Tirei a mano comprida, senti até calor. Gente, o máximo que eu tirei foi este aqui. Eu consegui tirar mais aqui e aqui tirou menos. A acetona realmente era pouco. Nem sei se ajudou a tirar. Entonces, va a ficar este poquito aquí. Y yo necesito salir, gente. Por eso que yo no voy a pedir acetona en la farmacia, porque yo necesito salir. Entonces, yo voy a dejar así mismo. Y después yo intento comprar acetona, intento tirar más y todo. También así, gente, igual yo dije, va arrancar este piso. Pero es porque esquisito, ¿no? Fica escuro. Pero, gente, yo no voy a sentar mucho la cabeza con esto aquí, no. Tirei o máximo que yo pude. Y ahí, si yo comprar acetona y conseguir tirar más, yo mostro para ustedes en otro vlog. ¿Tá bueno? Ahora, yo voy a pasar un pano aquí, limpar esto aquí. Porque yo necesito salir. Voy a terminar el vlog, espera ahí. Pessoal, voy terminando el vlog por aquí. Sentí até calor, tanto tirar silicona del chón. Troquei de roupa, coloquei short. Sentí calor, gente. Yo no sabía que tirar silicona era tan difícil sentir silicona del chón. Entonces, aguarde ahí en los próximos vídeos. Si yo voy desencarnar, va arrancar el piso mismo, va a dejar aquel silicona ahí en el chón. O si yo voy a intentar tirar. Entonces, aguarde ahí en los próximos vídeos. Se inscreva aquí en el canal, para ustedes acompañarem ahí el final de esta historia. Yo espero que ustedes tengan gustado de pasar este tempinho aquí conmigo. Estos días aquí conmigo. Están en el treino del Alex. Tomara que el YouTube no incomode, no se importe, no implique con estas cenas del Alex lá treinando. Porque ellos son de menores. Tomara que no. Si no aparecer ninguna cena dele treinando, es porque el YouTube mandó yo deletar estas cenas. Pero tomara que no. Pero espero que ustedes tengan gustado de pasar este tempinho conmigo. Y también acompañando ahí a saga del banheiro, porque ya saí el armario, saí el box, ¿no? Y de pronto va a comenzar a quebradeira. Ui, 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 ui. Para ficar bonito, fica feio antes, faz bagunça, da sujeira. Pero después fica tan bonito, ¿no? Igual el cuarto ficou. Y es eso, pessoal. Si ustedes gustaron, deja su like. Compartilhe en sus redes sociales para más personas conocerem el Cantínio Cândido Oliveira. Y como ya falei antes, se inscrevam en el canal para acompañar los próximos videos. Y ative el sininho, porque cuando hay video nuevo, el YouTube va a mostrar para ustedes. Y si el YouTube no comunicar para ustedes, ustedes pasen aquí toda semana, hay video nuevo. Fiquen con Jesús, que Dios abençoe en nuestra vida. Hasta el próximo video.